Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Vestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Se hizo entrega de certificados a beneficiarios del programa estratégico agroalimentario y agroindustrial que coordina la Facultad de Agronomía. Mediante este plan se capacita a los docentes de escuelas agropecuarias del interior provincial. Hoy en un acto lo que vamos a hacer es cerrar el año académico donde se dieron cursos del PEA del 2013, donde se va a hacer una entrega de certificados. Y se va a dar el lanzamiento de la nueva campaña del PEA en los cursos de este año 2014. Fundamentalmente nosotros trabajamos con todos los colegios del interior, donde son netamente agropecuarios y la escuela jefa. En cuanto a las capacitaciones, lo que se hace dentro del staff docente, que tenemos algunos de la facultad y otros extra de la facultad, lo que hacen es capacitar a los docentes de esas escuelas mencionadas por la ingeniera, en donde ellos buscan, tienen algunos problemas, han tenido algunos problemas en la institución y a su vez han logrado a través de esa capacitación un avance en cuanto a lo que es lo agroalimentario, fundamentalmente en el caso de conservas, en el caso de chacinados, panificados, en apicultura, también en fermentados. Desde la Facultad de Ciencias Forestales se presentó el libro titulado Educación e Investigación Forestal para un Equilibrio Vital, como resultado de un trabajo mancomunado entre la UNCE y la Universidad Federal de Paraná, ubicada en Curitiba, Brasil. Estamos por presentar un libro que resume el trabajo mancomunado de dos instituciones, la UNCE y la Universidad Federal de Paraná de Curitiba, Brasil, en este esfuerzo de aunar investigación, educación de dos países hermanos, así que es muy importante poder estar aquí en este momento. El libro se llama Educación e Investigación Forestal para un Equilibrio Vital. Hemos invitado a los profesores que forman parte del convenio este de cooperación a presentar sus temas de interés, sus especialidades, para desarrollar, tanto en español como en portugués, abordar temas comunes desde dos regiones y desde dos países diferentes. Esto viene a ser así una concretización de un sueño, de una utopía de muchos años, de devolver de cierta forma a la universidad los conocimientos adquiridos fuera para contribuir con este libro y los doctores, los nuevos doctores en la formación de recursos humanos.